Y ahí van apareciendo varias formas del poema, ya con los mismos versos. Entonces voy a leer primero la columna A como un poema, y después la columna B. Son en realidad indicaciones que uno al observar el texto, y obviamente por la edición, por la negrita, por la cursiva, el número y todo, y obviamente por las letras arriba A y B, se va orientando. Al principio, yo tenía escritas las instrucciones, y el editor me dijo, sácala, distraes, sácala. Ya, las saqué y dije, ya, ¿y cómo lo hago para que la gente entienda que puede leer cruzado, que puede leer así? Ya, negrita y cursiva, exacto, ya, listo. Así que voy a leer la columna, monólogo perdido de un pueblo. Jugando con Schopenhauer se hacen ecos en los extramuros, de la conciencia los gritos de pavor, en la tres sur con diez oriente, en la noche fría del diablo. Las putas se sientan a rezar, y los mendigos en ruina amontonan las flores rotas. Ya, esa es la columna A, sola. Ahora voy a leer la columna A y la columna B. Ya, no intercaladas, sino que saltando el número uno al número dos. Jugando con Schopenhauer, todo hombre es un abismo. Se hacen ecos ante la imagen retórica. En los extramuros se cuecen las aguas de la conciencia. Enrojeciendo a los antiguos, los gritos de pavor despiertan a los asesinos tartamudos. En la tres sur con diez oriente, cantando perversos desagravios. En la noche fría del diablo, se relamen las mentiras. Las putas se sientan a rezar en las bancas del olvido. Y los mendigos en ruina, esperando los años perdidos, amontonan las flores rotas, donde una mujer se suicida. Ya, ahí están las dos columnas. Ahora voy a leer solo la B, solo la columna B. Es otro universo, claro, con los mismos versos. Columna B. Todo hombre es un abismo. Ante la imagen retórica, se cuecen las aguas. Enrojeciendo a los antiguos. Despiertan a los asesinos tartamudos. Cantando perversos desagravios. Se relamen las mentiras en las bancas del olvido. Esperando los años perdidos, donde una mujer se suicida. Ya, así que hay algunas formas. Hay otras formas también de leerlo, siguiendo la alegría.